Bueno chicos, vamos allá Con la carrerita del Scranger Claro por el señor Koshi Gracias a Koshi, a ver que Que nos ha hecho por aquí Miedo me da, tengo miedo Tengo un poquito de miedo, la verdad, pero bueno Intentaremos hacerlo lo mejor posible, no tengo ni idea De donde hay que subir, aquí, ¿no? Uy, lo he pillado Bien, para no tener ni idea de donde estaba Vámonos What? No entiendo, ah vale, es aquí, ¿no? Espérate, espérate Es aquí Y ahora, ah vale, está aquí el sal Joder, vale, lo tenemos Aparecemos, vale, cuidado que Koshi está la carrera Entonces Creo que nos va a meter la del atún Ostras, nada, no llego Ostras, pillé a ese punto es complicadillo, ¿eh? Ay, era buena, tío Lo que pasa es que no me he puesto enfocado Tengo que ponerme enfocado al punto, tío, soy tonto Lo había hecho genial, pero tengo que ponerme Ahí, tío, enfocado al puntito Ahí está, ahora sí Vale, uf Verás de una carrera ¿Eh? Vale, veo el punto, veo el punto Ostras, primo Ostras, primo No, no, tanto, no, tanto Ostras, hermano, parecía que estaba súper lejos y está súper cerca Parecía que estaba súper lejos, ¿a qué sí? De repente empezó a volar y estaba ahí What the fuck Bueno, qué clavada Bueno, qué clavada, chaval Eh... Nah Como te choques un poco en el aire te vas a la mierda Vale, chaval, a ver Voy mal, eh Voy tercero Vamos Abajo Abajo Esa es Qué buena, chaval Ostras, siguiente salto, primo Creo que... Nah, no llego, bro ¿Sí llego? Ah, sí llego, sí llego Espérate, espérate, espérate He intentado... Nah, esto lo puedo pillar por abajo sin problema, ¿eh? Espérate, espérate No, no lo vamos a jugar Me lo voy a jugar, pero mejor, mira, hacemos así Saltamos aquí Y tenemos el punto, o sea No lo vamos a jugar Y quería hacer la ética un poco, pero... ¿Para qué? Que vamos perdiendo What? Espérate Vale, veo el punto, veo el punto, veo el punto Que no lo veía Ostras, primo No llego, ¿eh? Hay que saltar con más altura O no sé exactamente lo que hay que hacer, pero... Vale, creo que esa puede ser buena No, me paso No, no es buena No, no es verdad Vea, chupacalcula Este salto, ¿eh? Creo que esta... Puede ser buena Sí, de hecho lo va a ser Ostras, hermano Que clavada Vale, 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 vale Un momentito aquí Vale Me intento saltar directamente al tubo de allí Es una locura Pero creo que con un poco de suerte Nah Me voy a caer Paso Me voy a caer, me voy a caer Ahí no me puedo subir en la vida Pero se puede llegar del tirón, ¿eh? Se puede hacer un pedazo Salto y llegar del tirón, la verdad Uf, muy poco ha faltado, ¿eh? Muy poco, tío La madre que me parió Vale, espérate, espérate Ahora sí Ahora creo que sí, ¿eh? Uh, voy a flama Hermano, hermano Qué bonito, por favor Qué bonito, primo Qué bonito Vale, segunda posición El primero es Frank, ¿eh? Cuidado Qué salto, chul, primo Arriba Frena Lo tengo, lo tengo, lo tengo Qué salto, ¿eh? Madre mía, chaval Vale Esto sin problema lo pillamos Ahí estamos Y aquí pues vamos a tener que aparecer, digo yo Vale, pues no Turbo ya Vale, menos mal En el último momento, ¿eh? Ojo Hola, hola, hola Bueno, 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 bueno ¿Te imaginas que llego a pillar el puntito del tirón, tío? Se me caerían los huevos, ¿eh? Espérate, ¿pero qué tengo que hacer ahí? No lo he entendido, ¿eh? Tengo que... Espérate, 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 espérate Tengo que aterrizar Bueno, hermano, que sacada De rabo, hermano Ostra, primo Vale, espérate, espérate Espérate que aquí viene Joder, esto va a ser complicado, ¿eh? Me cago en mi padre A ver Se lo pasa, ¿eh? Se me escapa Fran, tío Se me escapa Fran Ya está, ahí está, ahí está, ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Nah, muy temprano, tío Un poquito más tarde, bro Otra, es que no hay prisa No hay prisa Manito No hay prisa, tío Cuando esto esté enfocando Ahora, o sea Bueno, pero hemos estado más cerca Hemos estado más cerca Es complicado manejar esta mierda en el aire Te lo digo en serio, ¿eh? Ahora sí Vale Bueno, como acabo de rectificar Ahí, brutal Segunda posición, ¿eh? El primero no lo pillamos Ostras, primo Me estás diciendo que tengo que pasar Vale Es por ahí en medio Pero... Es por ahí en medio Pero no sé yo, ¿eh? No sé yo Ahora Esa, ¿eh? ¡Hala! Que tengo que seguir con el turbo Bueno, bueno Se me caen los huevos Bueno Aquí hay que hacer un salto perfecto ¿Sabes? Nah Más para arriba, tío Es que me da miedo darle más para arriba No sé por qué Me creo que me voy a comer la parte de arriba Y al final termino comiéndome la parte de abajo ¿Sabes? Que parezco tonto Arriba Esa era más buena Esa era más buena Un poquito más Un pelín más y lo tenemos Esa es No Tenía que cobrarme alguna vez la parte de arriba Amigos No podía No podía pasármela a la primera Como comprenderéis Esa es Así un poquito arriba ahora Y ahora abajo Y pilla el punto Por Dios Y lo pilló Lo pilló de milagro Vale, vale Lo pilló de milagro, chavales What? What? Espérate Espérate Porque Bueno Bueno, 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 bueno Bueno Que Cosi nos ha visto cara de Budland Gear, tío Vale, espérate Nah, pero no llego Budland Gear Time, eh, chavales Ahora sí Dejamos Nada, pero es que me paso, hermano Hay que como que dejarnos caer, ¿sabes? En plan, sé cómo hacerlo Mira Hacemos así un poquito Paramos Pero píllalo Vale, quiero dejarme claro una cosa Y es que ¿Qué tengo que hacer después de esto? Después de eso Tengo que volar Hacia una plataforma Y caer perfecto Muy bien Creo que estás buena No, tío Jope Qué mal Hermano Esto no veas, eh Demasiado poco, creo yo Y yo haré una bien Siempre me quedo corto o largo, tío Nunca pillo el El La recarga, tío Soy tontísimo, eh No la he pillado, tío No la he pillado, de verdad A ver Ahora sí Esta es la buena Ya te lo digo yo Ostras, hermano Ni siquiera dándole para arriba a saco Con el coche No ha ido para arriba, eh Ni siquiera dándole para arriba a saco, hermano Buf Nos queda aquí una buena Lo digo en serio, eh Y ya lo Lo tengo No, no sube, no sube Me paso, loco No me lo puedo creer No me lo puedo Ojalá caer en una Ostras, hermano Esto es una colada, eh Esto es una colada, primo Ostras, hermano Ostras, hermano Que colada Vale, lo que está buena Creo que lo estoy haciendo bien No Que difícil, que difícil, que difícil, que difícil No, me paso, esto me paso, creo Me paso, bro Voy a pensar una cosa Vale, espérate, espérate, espérate Si hago así Si hago así del tirón no llego Ni de coña Ni de coña, ni de coña Tengo que hacer Tengo que utilizar los dos turbos Es brutal, eh Es brutal esta zona Sí, sí, o sea Esto nos va a tocar el huevo Me paso, me paso, me paso Nos va a tocar el huevo De una manera Esto que flipa, eh O sea Esto sí puede que sea buena Y aquí hay que darle Para arriba saco Ay, qué pena Por Dios Iba bien No llego, ¿no? Si no llego a chocarme Ojo, eh Le tenemos ya pillado el truquillo Le tenemos ya pillado el truquillo Creo yo Es que me voy para el lado No, pero igualmente No habría No me lo habría pasado, eh Fran se lo ha pasado, tío Brutal, eh Ah, no lo he pillado Mi pregunta es ¿Lo estoy haciendo bien, tío? En plan ¿Pensáis que lo estoy haciendo bien? Ay, voy a intentar hacerlo Hombre, así También va bien Así también va bien Vale, Cosi me ha dicho que sí Que lo estoy haciendo bien Pero yo que sé Así también tiene buena pinta, ¿no? Ay Fue, es muy difícil, hermano Es muy difícil esta mierda, tío Arriba Y ahora para Para, para, para He parado, he parado Dime que llegas, por favor He parado Y todo acelerado, por Dios No voy a llegar en la vida, primo Qué asco Ojo Oye, hermano Qué poco Nada, ya se la ha pasado Cosi Fran Soy tonto, tío Soy malísimo Frena Vale, ahora sí, eh Ahora sí, ahora sí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Madre mía He rezado todo lo que sabía Para que frenara el coche Te lo juro He frenado todo lo que sabía, tío De verdad Vale Esto es fácil Esto Vamos a intentar hacerlo rápido Chavales, que todavía esto se puede remontar Esto he intentado hacerlo Ahí está Pillamos los puntos Aunque no entremos Esto hay que hacerlo rápido Rápido, rápido Pim, pam, pim, pam Ojo que tenemos aquí a Cosi, eh No entro ni para atrás Tontísimo Que soy tontísimo No sé para qué quito el turbo He quitado el turbo No sé para qué Ay, ahí está Es que no hace falta entrar directamente O sea, simplemente si te acercas un poco Pillas el Al punto y está Buenísima esa, eh Madre mía, qué buena Qué jugador de calidad soy Hop Eso es He rebotado ahí Me habría matado, eh Si no pudiera pillar el punto desde fuera Vamos Vale Vale, esto sé cómo es Esto sé cómo es Dani, ¿cómo que sabes cómo es? Ah, no, espérate Ostras, hermano Espérate, espérate, espérate Acaba de terminar Fran, tío Acaba de terminar Fran primero Hay que bajar por la pared Bueno, espérate Vale, hay que bajar por la pared La meta está detrás Y hay que pillar la meta Se supone Según Cosi hay que pillar la meta Si eres un mega máquina del mundo Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, muy bien, ahora sí, muy bien No la he pillado La pillo, eh No la pillo, tío No la pillo, hermano Vale, está bastante arriba la meta Creo que la primera persona puede servirnos aquí Mira, agua, así Y una vez que esté así Pongo la primera persona Si es que me deja esto Ojo, eh Puede servir Puede servir Puede servir Es rayante, pero Creo que puede llegar a servir la primera persona Vamos a intentar otra vez con la primera persona A ver Ay, tu papá Qué difícil, eh Qué difícil, tío Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos Vamos Vamos, chaval Hermano Súper difícil, eh Súper difícil la carrera, tío Pero me ha flipado, eh O sea, Cosi Ya la ha sacado, tío Muy guapa la carrera Me ha flipado Ahí está la segunda posición, amigos Se la ha llevado Frank Que lo ha hecho del tirón Pero bueno Vamos a estar ahí Segunda posición Que no está Nada mal Nada mal